Carmen, la clásica obra de Georges Vissé, llegará hasta el Teatro Municipal de Temuco en un esfuerzo conjunto entre la Corporación Cultural de la Municipalidad de Temuco y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Este proyecto Carmen, tal como fue estrenado hace 141 años en Francia, en el mes de noviembre de este año va a estar aquí en nuestro Teatro Municipal. La verdad es que esta obra, montarla tal como se va a hacer, costaría alrededor de 250 millones de pesos, que 100 de ellos van a ser incorporados a través de los fondos de cultura a nivel nacional. Y para nosotros es una alegría siempre construir al desarrollo de la cultura, en este caso junto a la Corporación Municipal y al Teatro Municipal, para atraer obras de gran calidad artística desarrolladas acá localmente. Una puesta en escena donde además del coro y la orquesta filarmónica, podrá participar la propia ciudadanía a través de castings que permitirán abrir la cultura a toda la comunidad. Nosotros siempre consideramos la ópera como un fenómeno que tiene que involucrar a la comunidad, y en este caso más que nunca. Aparte de la posibilidad de participar dentro de la ópera, tenemos una serie de talleres y actividades que involucran el internalizarse con la ópera. Solo el coro municipal alcanza a los 85 integrantes, un trabajo de preparación que tardará meses y que solo en vestuario significa un arduo trabajo de época para protagonistas, cantantes y extras. Sí, es complicado. Tiene una serie de complicaciones y de hecho creo que no hemos enfrentado a ningún proyecto tan grande como es esto. Si tengo calculado 85 personas para el primer acto, eso es harto. Sí, es complicado y en este momento todavía estamos aclarando cómo vamos a resolver algunos de los problemas que presenta porque la ópera tiene cuatro actos y tiene cuatro cambios de vestuario. El coro completo, nuestro coro completo son 66 adultos y 12 niños. Serán tres funciones en el mes de noviembre, lo que significa un aumento de más del 30% del público. Ello sin mencionar la transmisión por televisión regional que será realizada en la Araucanía por Universidad Autónoma de Chile Televisión y por distintas señales a lo largo de todo el país. Paralelo a la preparación del proyecto Carmen, el teatro dispondrá además de talleres de actuación, maquillaje teatral, fonética, baile español, canto y teatro infantil, abriendo de esta forma la cultura y el teatro municipal a todo Temuco.